¡Vamos! A vivir a tu lado, la canción, la canción, la canción. A vivir en el mundo, la canción. No importa el ánimo, el dolor de la piel, la canción, la canción. ¡Gracias! 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 Nos unimos en oración espiritual por los hermanos que no pueden asistir a misa, en especial a los hermanos enfermos hospitalizados. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento de la altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo aún sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como su llave que hubiese recibido, te abrazo y nudo en todo a ti. Señor, no permitas que jamás no parte de ti. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús. Dentro de tus llagas, no permitas que me aparte de mí. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de la muerte, llámame y mándame a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos, por los siglos, amén. Amén. Oremos. que pedimos Padre que crezca en nosotros la acción de tu poder para que restauramos con estos sacramentos celestiales tu gracia, tu Padre, el Señor que ellos nos cometen por nuestro Señor Jesucristo, yo que contigo vete en la humedad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con ustedes con la bendición de Dios por los poderosos Padre, Hijo y Espíritu Santo que les acompañe para siempre Amén nuestra oficina ha terminado nos quedamos en la paz y en la alegría del Señor ahora vamos a la segunda parte del programa no sé si alguno tiene agua, sal y aceite que quiere ser exocizada pero vamos a hacer eso después vamos a hacer la actuación y vamos a hacer la imposición de manos ¿no? en el libro primero vamos a pasar con la sal por el tiempo vamos a hacer la actividad ya que aquí vamos a seguir el tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!